Tenemos dos candidatos a presidente frente a frente aquí con nosotros. Muchas gracias por venir, ingeniero. ¿Qué tal, Alfredo? Un gusto. Gracias por la invitación. Decía una suerte de meeting del Frente Amplio UNE porque, por supuesto, acompaña también el titulado de Libres del Sur, un cordobés como Humberto Tumina, que estoy saludando también a la distancia, Alicia Siciliani, también del Partido Socialista, y han rodeado este estudio una cantidad de militantes impresionantes que quieren ver en actuación, allí en vivo, en directo, esta pequeña charla, cosa que agradecemos a todos su presencia. Bueno, nuevamente, muchas gracias por todo, muchas gracias por haber venido. La primera pregunta, Hermen, ayer en el acto con los jóvenes, primero una cosa interesante, novedosa, hacer un lanzamiento presidente con la juventud, en un campamento juvenil, cosa que parece de los 70 y que se ve que todavía se hace en la política. Tenían los chicos una remera, creo que era un estetoscopio, ¿puede ser una remera con un estetoscopio? Sí, una remera con un estetoscopio, exactamente. Bueno, ese es su símbolo, el símbolo de la medicina popular, ¿cuál fue el criterio para la medicina? Me imagino, hay varios símbolos que han sido tomados por los jóvenes y nuestra idea es dejar que esos símbolos corran entre ellos y los tomen más o menos de acuerdo a sus inquietudes. Claro. Pero está sintetizando realmente una idea que nació hace mucho tiempo y que lo concretamos nosotros desde la salud pública y hoy tenemos algunas cosas muy interesantes para mostrar, como por ejemplo, tener uno de los índices de mortalidad infantil más bajo del país, en Santa Fe, digo, en la provincia, tener telemedicina incorporada a los hospitales públicos, en fin, tener todos los laboratorios necesarios también vinculados al sector público y creo que esto desembocó en lo que hemos presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto del Plan Nacional de Salud que es realmente un orgullo para todos los que hemos trabajado durante tantos años en el tema de salud. Ingeniero Cobo, andan del brazo y por la calle, andan ahí codo a codo con Binar, ¿qué significa esto? Van a tirar a la playa nada más. Sí, una convivencia pacífica, una forma... Es una convivencia que ya estábamos acostumbrados. Hace bastante tiempo. Hemos recorrido a Córdoba, a San Luis juntos. Ahora, ¿no hay posibilidad de acuerdo al régimen electoral que si ustedes compiten y uno de ustedes dos pierde, el otro sea candidato a ICE? Por lo tanto, no pueden compartir la fórmula. No, no, se acuerdan que hubieron algunos proyectos dando vuelta en ese sentido, similar como es en Uruguay o en el propio Estados Unidos, pero lo cierto es que... A ver, acomodo mejor el micrófono. Ahí está. Lo cierto es que no, que no se puede. Y lamentablemente, ¿no? Porque uno realmente lo que tiene que tratar en este espacio electoral que hemos originado, que después gane quien gane, sea para la ciudadanía lo mismo. Es decir, que este acuerdo político se transforme en una suma aritmética, ¿no? Claro. De votos, de ahí en más que bueno... Claro, que elijan estilos, trayectorias, pero no programas, porque están comprometidos a llevar el mismo programa electoral. Ese es el concepto, ¿no? Por eso a veces no es tan fácil decir, júntense en todos, ¿no? Claro, claro. Bueno, de eso le quería hacer dos preguntitas más complicadas a los dos. La primera, ambos se oponen terminantemente a que se haga una gran paso, como quieren algunos sectores del radicalismo, dicen que es Ernesto Sánchez que lo va a proponer en la convención, donde participe también Mauricio Macri, Sergio Massa, y que sea la ciudadanía en ese paso la que elija quién es el mejor instrumento para castigar al gobierno. Eso ustedes directamente no lo aceptan. Doctor Biner. Sí, claro. Nosotros creemos que hay distintas opiniones y hay distintas ideologías que marcan el avance de conceptos y de realidades. Y nosotros somos muy respetuosos de los que representan, digamos, una política de derecha, pero nosotros creemos que realmente es necesario avanzar por otro camino. Entonces, mala señal le damos a la población si nosotros decimos, bueno, la cuestión es sumar para lograr un resultado que sea aprovechable para un cambio de política. Mire, nosotros no creemos que en el gobierno esté Pinochet, ¿no? Creemos que en el gobierno hay un sector político que nosotros no compartimos y por lo tanto nunca formamos parte de ninguna alternativa que nos plantearon. Pero bueno, creo que realmente este es el camino que nosotros debemos decidir. Y luego están las elecciones, donde habrá la voluntad popular donde dirá dónde está marcada la principal propuesta. Y finalmente están las de ganar las elecciones, están los actos de gobierno, que también nosotros creemos que es una forma diferente de organizar una confederación de fuerzas políticas, pero que es necesario también transitar las primarias para que la gente vote con su corazón y luego pensar en las definitivas que es donde se elige en serio quiénes son los representantes del pueblo. Bueno, más o menos coinciden, digamos. Sí, sí, a ver, yo creo que el tema entra, lo pone a lo mejor el radicalismo en discusión. ¿Y por qué? Bueno, porque hay candidatos a gobernador por parte del radicalismo con posibilidades en varias provincias. Y por ahí más seguridad le da que compartir a lo mejor, no solo una primaria, sino a lo mejor otra lista, como en el caso de Jujuy, que tendría que ir con el Frente Renovador, con el radicalismo y a lo mejor con el PRO, para así ganar la gobernación. De ahí me parece que surge la idea de Ernesto Zan. Ahora, más allá de la discusión que esto puede originar el radicalismo, yo no sé si le ha preguntado a los otros si el PRO está dispuesto a participar en una gran primaria, porque me parece que estamos generando una discusión que no tiene sentido, por lo menos por el conocimiento que uno le llega, de que uno no aceptaría, otro sí, y me parece que lo que tenemos es que manejarnos con certeza. Yo creo que, a ver, yo siempre distingo las alternativas que tenemos que construir electoralmente y después recuperar la visión de Estado, que bien lo decía usted, Alfredo, de país. Y eso se llama políticas de Estado. Yo la verdad que estoy dispuesto a discutir con quien sea política de Estado, porque trascienden una gestión de gobierno, trascienden generaciones, por ahí si hablamos de educación, o si hablamos de energía, o de seguridad. Seguro. Pero esto tiene que ser lo natural. Ahora, confluir. Y después fíjese, en el análisis que por ahí pueden hacer los candidatos a gobernador, decir, bueno, no, ya que unos quieren ir con Maza y unen, y otros quieren ir con el PRO y unen, entonces pongamos a todos, y si el que gana es otro, un candidato que por ahí no le conviene, va a ser un problema eso también, ¿no? A la hora de gobernar. No, no, y para la provincia. Sí, por supuesto. Porque a lo mejor el que votó a Maza no lo vota a Macri, y uno nos vota a nosotros, y esto es lo que nosotros estamos tratando de hacer entender. Es una encrucijada difícil. A ver, uno quiere la mayor unidad posible, no es que sea mezquino y que se oponga, pero quienes hemos gobernado provincia, Hermes ha gobernado Santa Fe, y yo... En su caso, Mendoza. Sabemos que hay que consensuar política, pero ir todos juntos, bueno, por ahí es un poco complicado, ¿no? Dos preguntas difíciles, una para cada uno. La primera, cuando Elisa Carrió dijo e hizo lo que hizo, ¿trajo problemas para unen, lo golpeó, lo erosionó a unen, o al revés, se sacaron un peso de encima? No, mire, yo creo que nos erosionó bastante, ¿no? Porque yo decía, hace un rato, decía a unos periodistas, a unos colegas suyos, yo no he visto ningún espacio político que se conforme para hablar mal de los que están adentro y bien de los que están afuera, ¿no? Me parece que hay formas que respetar. Pero lo que sí, bueno, si ya tiene otra visión, la idea de construir otro espacio, mejor que sea lo antes posible, ¿no? O sea, lo que pasó, pasó, y pasó rápidamente, ¿no? Ni bien se originó este espacio, pero sin duda nos sentimos afectados por eso. Doctor Biner, en la etapa de tiempo argentino de hoy se acusa a, bueno, a Antonio Bonfatti, su histórico compañero médico de militancia del Partido Socialista, hombre del Frente Amplio Unen, de haber nombrado un comisario nazi. ¿Qué tienen ustedes para decir frente a semejante acusación? Bueno, ese es el secreto que siempre existió en nuestras fuerzas policiales, ¿no es verdad? Aquí nosotros venimos de un tiempo donde la propia investigación sobre los delitos internos eran tratados por los propios policías, con lo cual realmente violábamos un principio constitucional que todos somos iguales ante la ley. Entonces, nosotros tenemos realmente propuestas para ocupar cargo de jerarquía, donde cada uno que viene tiene la hoja en blanco, como es el actual, o mejor dicho, el actual presidente que está detenido, está preso, ¿no? Él tenía una hoja en blanco. Entonces, bueno, ¿qué acusación tenía? Siempre había llegado horario en las formaciones, nunca había tenido un apercibimiento, estaba, digamos, en el lugar y en la categoría que le correspondía para seguir ascendiendo. Bueno, creo que estas son las cosas que marcan una situación en la cual hay que avanzar y nosotros avanzamos. ¿Y avanzamos de qué forma? Bueno, primero tenemos la elección del candidato, con muchas preguntas, bueno, en este caso se acertó en cuatro y no se acertó en uno. Bueno, ahora, inmediatamente ese uno fue destituido y creo que realmente esa es la respuesta que rápidamente debe dar la administración pública ante un caso como el que hemos vivido. Por lo tanto, ¿va a seguir en su cargo hasta que haya alguna novedad desde el punto de vista legal, judicial? Si no existe, ¿seguirá en su cargo el comisario Barro? No, va a ser destituido. ¿Va? O si no es ya destituido, claro. Entonces, creo que realmente este es el camino en el cual nosotros estamos investigando los asuntos internos de la policía con investigadores que están por fuera del sector policial. Ah, no lo había entendido, no había entendido. Así que ya no es más o lo están a punto de destituir. Si no es más hoy, no es más el lunes. Pero la decisión política es destituir al comisario Barro. Totalmente. Bueno, es una noticia que seguramente Radio Mitre va a rebotar en el informativo de las 5 y media al cual ya nos estamos acercando. Me queda muy poquitito tiempo, le pido respuestas cortas. ¿Cuál es su candidato a gobernador en Mendoza, Julio Cobos? Hay 4 candidatos a gobernador en Mendoza. Sí, ¿y el suyo cuál es? No, no, no. Los 4 no me digan. Nosotros, yo voy a mantener distancia en este sentido porque todos están apoyando nuestra candidatura. Así que, que sea las PASO la que defina, para eso están, ¿no? Que define cuál es el candidato a gobernador y después apoyaremos obviamente al que resulte ganador. Al que resulte ganador. ¿Y el suyo en Santa Fe? ¿Usted quién quiere que sea gobernador? ¿Quién quiere que...? Bueno, que él tiene una gran experiencia de gobierno y gran experiencia de gobiernos en los ejecutivos es Miguel Lipsic. Y creemos que realmente es una persona muy formada en lo público y realmente es una figura muy fuerte para las elecciones en la provincia de Santa Fe. Bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan venido, que se hayan acercado a este espacio. Por suerte para nosotros, en el lugar donde estamos, en Mar del Plata, los dirigentes políticos vienen aquí a expresar sus ideas, a lanzar su candidatura como en su caso, porque hay argentinos de todos los palos, de todas las regiones, de todas las provincias. Es un buen lugar. Y este es un buen lugar para hacer periodismo y poder charlar con todos. Así que infinitamente agradecido que hayan estado aquí. Pero bueno, vamos a aprovechar que está Tumini para hacerle una pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo le va, Tumini? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, en Córdoba, le quiero preguntar qué va a pasar en Córdoba, que también allí Luis Juez ha anunciado que su candidato a presidente es Macri. ¿Cómo cree usted que se va a resolver la situación en Córdoba del Frente Amplio Unen? Bueno, está complejo, digamos. Primero hay que ver cuándo de las otras ponen las elecciones. Pareciera que va a ser para junio. La interna del Partido Justicialista pareciera que va a ser en marzo. Y después hay que definir. Nosotros creemos que Luis se equivoca. O sea, efectivamente, él ha dicho, en primer lugar, ha dicho que va a ser un acuerdo con el radicalismo y con el PRO a nivel provincial. Y la verdad es que nosotros no estamos de acuerdo. O sea, así como no estamos de acuerdo en el orden nacional, no estamos de acuerdo en la provincia de Córdoba. Seguramente si eso sucede... Luis es una persona que nosotros apreciamos muchísimo. Hemos sido aliados de él desde el 2013 en adelante. Hemos acompañado su candidatura a gobernador cuando le hicieron fraude en la elección. Ahora, nosotros creemos que se equivoca. La verdad que lo más interesante hubiera sido pelearle al partido justicialista conformando Unen y no incorporando al PRO una alianza de radicalismo profe y frente cívico. Si eso sucede, hay que verlo. Está todo abierto. Seguramente vamos a constituir una alianza política más genuinamente progresista y vamos a dar la disputa. Por supuesto. Hoy he estado hablando... Ayer he estado justamente reunido con Virri, con dirigente socialista de Córdoba. Bueno, cómo vamos a hacer. Y vamos a marchar seguramente a reproducir este acuerdo político en Córdoba. Y bueno, si Luis no quiere venir y quiere ir con el PRO, irá con el PRO. Le agradezco muchísimo. Aquí mi compañero Miki Valviani le quiere hacer una pregunta a doctor Biner. Biner, sabe que con respecto al tema del narcotráfico, estaba pensando mientras escuchaba lo que le preguntaba Alfredo. Bueno, en este momento Santa Fe está complicada con respecto al tema del narcotráfico. Rosario está complicada, las noticias que nos llegan son realmente graves. ¿Cuál es el plan que tiene usted para combatir al narcotráfico? Primero que nos atiendan las fuerzas nacionales, gendarmería, prefectura, aeroportuaria, que son los verdaderos responsables de los delitos federales. El narcotráfico es un delito federal. Por lo tanto, además de las policías federales, necesitamos de fiscales y de jueces federales y necesitamos de cárceles federales que hoy no tenemos en la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, nuestra posición es que lo que primero hay que hacer hoy es tener un mapa del delito, saber dónde ocurren los hechos, dónde se descargan las toneladas, qué pasó con el avión de los hermanos Juliá. En fin, todo aquello que tiene que ver con la información necesaria para tomar decisiones. Esto no ocurre en la Argentina, hay un manto de olvido permanente. Y creo que esto es lo peor que le puede pasar a una sociedad, porque entramos en el terreno de la impunidad. Y la impunidad es gravísima. Es como el caso anterior que veníamos tratando del jefe de policía destituido. No podemos nosotros decir, bueno, fue un chiste, no, no. Acá estamos hablando de cosas serias que necesitamos ser responsables y tenemos que tomar decisiones adecuadas. Y en la provincia de Santa Fe, algún trigémino se está tocando. Porque fíjense que para que le tiren 14 balazos a la casa del gobernador, 3 impactos adentro de la habitación donde él estaba, no fue para un chiste, no fue para un susto. Fue realmente para provocar un magnicidio. Y creo que estos son los puntos graves que tiene que tomar el gobierno nacional, porque le competen a ella por constitución y por ley. Bueno, muchísimas gracias. Realmente decíamos al principio, en la columna editorial, que la política es diálogo, si no es diálogo es violencia. Queremos que este espacio aquí, en el espacio Clarín, en Radio Mitre, en este programa que se llama Le doy mi palabra, nada menos sea eso. Ayer estuvo Sergio Massa, hoy vienen los candidatos del Frente Amplio Un, Enormes Biner y Julio Cobos. Mañana vamos a invitar... Todos los candidatos, están abiertas las puertas, obviamente a veces no tenemos la posibilidad de invitar a todos en el mismo programa, pero vamos a quedarnos aquí, seguramente gran parte del verano, así que estamos dispuestos a escuchar absolutamente todas las voces, porque nos enriquecen, nos dan mayor información para tomar mejor nuestras decisiones como ciudadanos. Así que le agradezco mucho al doctor Hermes Biner, al ingeniero Cobos, a Humberto Tumini y a Alicia Siciliani que se hayan dado una vuelta por este programa y por esta radio. Muchas gracias. Gracias Alfredo. Gracias Alfredo, gracias. Mucha suerte, que anden muy bien.